La denuncia de acoso sexual en contra del general Raúl Becerra, director de la Policía Nacional, que días atrás realizara a la capitana Graciela Valdivia, fue desestimada por el abogado defensor del general, quien adujo que esta denuncia sería una presión que la oficial realizaría para ser cambiada a un mejor puesto de trabajo. Si vemos los antecedentes, ella ha sido cambiada de Orcopampa, que es una localidad lejana a la ciudad de Arequipa, al tránsito y luego a la policía fiscal. Cuando es cambiada de la policía fiscal a una comisaría menor, que es la Epoxi, aparece esta denuncia. Entiendo que tiene que ser de alguna manera direccionada. Respecto a los mensajes que habrían sido enviados por el jefe policial, estos fueron desmentidos, ya que por su cargo que el general ostenta, no necesariamente Becerra habría realizado algún tipo de llamada telefónica. Refiere que jamás le ha enviado mensajes, jamás ha tenido una llamada directa o conversación directa con ella, vía telefónica por lo menos. Lo que en este caso, respecto a los teléfonos, había señalado y eso me lo ha hecho saber también el general, es que a él le asignan varios teléfonos a su oficina y que no necesariamente son utilizados por él, puede ser utilizado por alguna persona, de su entorno laboral. Entonces, cuando a veces recibe llamadas, no todas las llamadas tampoco las contesta, por el grado que tiene, es evidente. Según Marroquín, habría intereses de terceros de retirar al general Becerra de su cargo. Las acciones legales asumidas por la defensa es una denuncia por calumnia y una querella por difamación en contra de la capitana Graciela Valdivia. Lo que entiendo, y así es la hipótesis que maneja la defensa, es que habría terceras personas interesadas en que el general, al haber sido ratificado en su cargo en este gobierno, tenga que ser removido del cargo. El general se ha puesto a disposición de la fiscalía, que está viendo en este caso, que es la tercera fiscalía penal aquí en la ciudad de Arequipa, para desvirtuar, en todo caso, las falsas denuncias que se le han atribuido. ¿Penal vendría a Arequipa? Si es que ha citado, sí. Es más, es de interés de su persona dejar en claro cualquier asunto que se le esté involucrando. ¿Penal vendría a Arequipa?